La capilla de San Pedro La verdad que está muy buena pero un poco indignante saber que la mayoría de las partes que estaban acá se sacaban del coliseo para armar esta iglesia que había oído una iglesia Es enorme, con que no aparezca es enorme Gracias por ver el video Gracias por ver el video